¿Qué son alemanes? Que no te entienden, venga Creo Hola Hola prendas Bueno, hoy es venir conmigo de Toristeo que te veo Como podréis ver aquí, cámara y mapas en mano, pues como una buena gil, claro, pues he venido a Toledo, ¿vale? y bueno, voy a intentar grabar todo lo que pueda, hacer fotinos chulas para mi Instagram y esas cosas y bueno, si queréis ver la ciudad por primera vez como yo, ya lo habéis visto y os ha gustado de ver el vídeo o... O cualquier cocina Pues acompañadme ¡Empezamos! Música Bueno, acabamos de ver un recobero eco aquí. No sé muy bien dónde nos vamos a meter, pero voy a ver si es. Hola. Bueno, intento fallido, que nos hemos metido y resulta que escondía y que es privado, no sé qué le eche. ¡Ah, que no puedo! Así que nada, nos subimos otra vez. Fer, escúchame una cosa. ¿Tú crees que esta... Hostia, qué foto. ¡Cómo me gusta el turisteo! ¿Dónde? ¿Y dónde vamos? Que a mí soy el mapa. Hostia. El mapa, el mapa que a un lugar quieres llegar. Me debes consultar. Soy el mapa. Un cachino, eh. Un cachino. Pues no me para un hombrino negro y me dice que me va a hacer un chequeo de salud. Y le digo, pero que yo estoy muy sana y tú estás segura que estás sana. Y le digo, pues no me ves. Y coge el tío y me dice, pasa, pasa, que vamos a hacer... Vamos, pasa, pasa, que era ahí en mitad de un parque, ¿sabes? Me dice, ven que te vamos a hacer un chequeo de peso y de altura. No os lo perdáis. O sea... Un chequeo de altura, pero a ti tiene algún problema con mi altura. Si yo soy súper feliz con mi medio metro. ¿Qué me estás contando? Medio metro, ¿eh, no? Un metro y medio. Es verdad, metro y medio, tío. Vamos, vamos. Se ha descojonado el hombrito de mí, ¿sabes? Porque le he dicho, si yo estoy muy bien de altura y de peso y de todo, yo estoy perfecta. Bueno, me ha regalado un librino esto de salud y bienestar, secretos que cambiarán tu vida. Vamos, yo lo leeré, pero... No, pero yo que a mí me cambia la vida. Porque le he echado un vistazo a un chino haciendo gimnasia. Ahí haciendo una ensalada. Vamos, lo típico. Deporte y comer sano, ¿sabes? Y yo deporte, pues, como que no mucho. Porque, como podéis ver en mi vídeo de la carrera, la sofoquina que cogí por correr cuatro kilómetros, podéis imaginar el deporte que yo hago, ¿sabes? Que voy subiendo a la misma cuesta y voy a cristiadita perdida. Así que yo poco... Pocos secretos de estos me van a cambiar mi la vida, la verdad. Bueno, os tengo que confesar que una de las cosas que más me gusta de Toledo son las vallas rosas. A ver, es la primera vez en mi vida que veo vallas de este color. ¿Qué queréis que os diga? Mirad qué casa tan cuqui, por favor. Está hecha de corcho entera. Me voy a acercar para que la veáis. A ver si se ven... Ay, otro susto me ha dado el gato. Está hecha de corcho entera, Ibera. Y me encanta. Está aquí en medio de un bosque. ¿Cómo se sabe esto? Tí, 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 tí. Muy cuqui, muy cuqui. Ya me he hecho un fotón aquí. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces tú, loco? ¿Qué haces tú, loco? ¿Das mala suerte tú? ¿A qué no das mala suerte tú, hombre? Por ser negro. Ahora, tienes mierda para pagar un tren, hijo. Bueno, pues no os lo perdáis. Porque al llegar, un hombrino ahí tomado, bueno, hemos entrado ahí como en una especie de un punto de información o lo que sea eso. Y el hombrino ahí tomado, nos coge un mapa, nos empieza ahí a hacer croquis para que turisteáramos nosotros y tal. Y cuando ya nos tiene ahí todo pinto rockeado, pues ahí dice, pues el mapa son 3 euros. Y yo, ¿vale? O sea, pago los 3 euros, ¿vale? Cuando los mapas, en los puntos de información de toda la vida de Dios, pues se dan gratis para que la gente conozca la ciudad y esas cosas. Pero bueno, hemos dado los 3 euros y luego se nos pone a explicar y dice, hay unas caritas mecánicas así largas que te llevan a la zona antigua y tal. Y coge y nos mira, porque como nos quedamos sorprendidos por los 3 euros del mapa, nos mira y dice, gratis. Y yo, ¡toma, no! Si te parece, nos cobra por subir unas puertas de cadera, ¿sabes lo que te digo? Vamos, como tú veas, pero... A ver, son más largas que un día sin paz, ¿vale? Lo que pasa es que van a cacho. O sea, no son enteras, pero son muy larguitas. Un inciso. Estoy súper indignaísima con el Consorcio de Madrid. Porque supuestamente a los 26 años dejamos de ser joven. El bono de transporte joven deja de existir para ti y tienes que hacerte el bono de transporte viejo. Me pasa de 20 euros al mes para moverme por todas las zonas de Madrid y a las afueras y todo, a 83 al mes y solo puedo moverme desde donde vivo hasta mi trabajo. ¿Qué os parece? Bueno, yo os cuento todo esto para que sepáis que hoy he venido a Toledo gratis. Si hubiera venido, o sea, dos semanas más tarde, pues no me hubiera salido gratis. Me parece que el billete ida y vuelta de Madrid Centro vale 6 euros o 6 y pico ida y otros 6 y pico vueltas. Así que nada, que sepáis que hoy he venido gratis, era solo eso. Bueno, prendas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si alguno de los que me estás viendo es de Toledo o tiene familia en Toledo o lo que sea de Toledo, que sepáis que tenéis una ciudad súper bonita porque a mí me ha encantado. O sea, recomendable 100% para que vengáis. Encima el transporte público está súper bien para poder venir. Hay buses, trenes, hay de todo, ¿sabes? Y se me ha enganchado en la pata una cosa de estas y no me deja andar. Yo tengo que decir que me he centrado un poquito más en el tema de fotografía que en el de vídeo porque, aunque parezca que no, todavía no estoy yo muy puesta a esto de YouTube. Entonces yo cada vez que tengo una cámara en la mano, que siempre, y veo un sitio bonito o cosas bonitas, pues me da por hacer fotos en vez de vídeos. Sé que lo tengo que solucionar porque si no mi canal se va de atrás. Pero bueno, eso, que he intentado grabar todo lo que he podido. Espero que os haya gustado. Y bueno, si queréis ver los fotones MJ que he hecho, pues ya sabéis ir a mis dos Instagram, pero principalmente, yo creo que voy a subir más al de fotografía. De todas maneras os dejo el directo aquí debajo en la caja esta de información. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besino!